... Felipe, ¿qué tal? Aider Escobar de Minuto 30. Felipe, ¿qué han hablado sobre Alianza Petrolera? ¿Qué opinión le merece este próximo rival? Bueno, muy buenas tardes. Alianza es un rival que yo lo conozco muy bien, conozco los jugadores que están ahí en su mayoría. Es un equipo que generalmente juega 4-2-3-1. Los jugadores por banda son muy rápidos, son muy habilidosos. Tienen un punta que es buen pívota, aguanta bien. Y en línea general es un equipo que intenta jugar. Esperamos que haga eso y que no generalmente proponga lo que vienen los otros equipos a encerrarse atrás, que es más complicado también. 270 minutos, Felipe, sin recibir gol. ¿Va caminando mejor el tema? Sí, es importante no recibir gol, es importante también marcar, porque veníamos con esa sequía de que llegábamos, llegábamos y no convertíamos. Y pienso que en los últimos tres partidos el equipo ha mostrado muy buena solidez, ha ganado y venimos por esa racha de victorias que es muy importante para nosotros. Hola, Felipe. Bueno, mi pregunta va por esa línea. ¿Qué otras fortalezas cree que tiene este nacional? ¿Qué es lo que le ha permitido volverse a parar en esa racha ganadora? No, yo pienso que el trabajo, a pesar de que tuvimos un arranque comprometedor perdiendo en casa, de que los resultados no nos acompañaban, la inconformidad de la afición, el grupo trabajó, creyó, siguió haciendo lo suyo e internamente nos fortalecimos demasiado y pienso que eso fue una de las claves para que fuéramos saliendo poco a poco de ese mal momento. ¿Será fundamental de cara a lo que se viene en Copa Libertadores este partido anti-alianza petrolera anímicamente? Sí, anímicamente venimos muy bien. El día de mañana esperamos ganar, también conscientes de que primero las alianzas, luego el martes el compromiso tan importante que tenemos, pero el equipo está bien, anímicamente se encuentra muy bien y esperamos ratificar mañana el buen momento por el que estamos pasando. Tanto compromiso junto físicamente como los tienen, porque les ha tocado jugar en una plaza complicada como Tunja, es más, entiendo que la cancha estaba muy alta, el desgaste fue enorme, más allá de la altura y todo, pero físicamente el equipo viene respondiendo bien para la serie de juegos importantísimos que se viene. Sí, pienso que también es importante la rotación que se ha venido dando, todos hemos tenido minutos, se trata de controlar muy bien ese tema, porque la idea es que la nómina esté completa para afrontar las competencias que tenemos y en ese sentido ha sido muy acertado la rotación y también que va acompañada de buenos resultados. Felipe, saliéndonos un poquito del fútbol, tengo entendido que usted está cursando una carrera, que está a punto de terminarla, de hecho se especuló que recibió un permiso, pero no quiero andar en eso, sino que nos cuente un poquito sobre esa carrera que está cursando, a cuánto está de terminarla y un poco sobre esa parte. Pues el nivel de materia ya terminé, tenía pendiente un examen de certificación internacional en inglés, que fue el que presenté en el transcurso de esta semana, por eso fue mi ausencia y mi permiso, y a la espera de ese resultado y pues esperemos en octubre ya recibir la graduación. ¿Se va a titular como qué? Administrador de Empresas. Gracias. Gracias.